No vienes solo, no vienes solo. No. Vienes muy bien acompañado. Claro. ¿Se llama? Nala. Ay, su perrita. ¿Qué hacía? Y por eso me mandaron a la granja, porque yo y Nala y Nala. No, señora, no. Nala está a conocer. Ahorita en las redes sociales de la mejor vayan a conocer a Nala. Es su amiguita. ¿Quién te acompaña? La acompaña a todos lados. Y aparte es súper bien portada, como pueden ver, ni la notas. Le digo el perro mueble porque nada más está ahí. ¿Hace cuánto está contigo? Ya, desde que es una bebé y tiene nueve años. Nueve años. Importante. Paddy, platícanos porque estás haciendo malabares en tu carrera. Sí, sí, sí. Realmente. Soy paya. Soy cirquero. Estamos hablando justo que dentro de esto querer hacer muchas cosas. Estás en la música, pero también estás en la actuación, pero también eres empresario. De todo un poco. Oye, pues uno tiene que hacer como dijiste, hacer de todo para sentirse vivo. Tal cual, ¿eh? Pero aparte es un jovencito, una promesa de la actuación de la música y todo lo demás. Y ahorita traes el Morrito Tour que le llaman, ¿verdad? Me encanta, Morrito. ¿Por primera vez? Sí, bueno, por primera vez estoy haciendo gira con el Morrito Tour. Empecé, ya fui a varias ciudades. Ya me fui a Guadalajara, Monterrey, a Querétaro, a Puebla, a Tijuana, etc. Pero la Ciudad de México para mí es súper especial porque pues aquí nací, crecí y toda la cosa. Te desarrollaste. Me desarrollé. Muy bien. Mi pubertad. Y entonces la neta es que estoy muy, muy, muy como clavado en hacer un show extra perro, la neta, para toda la gente. Y pues me aventé a hacerlo en el Lunario y está quedando bien bonito. Noviembre 20. Noviembre 20. O sea, ya nada. Ya estamos a nada. Ya compro sus boletos. Ya estoy empezando. Ya empecé a cantar. Ya. Ya va tarde. Dícanos. Ya va tarde. ¿Cómo funciona? O sea, tú dices, me quiero presentar en el Lunario. Y luego alguien te dice, ¿qué vas a hacer? Quiero presentar este show. ¿Tú tienes toda la idea de lo que se va a presentar? Es que ahí te va. Yo, mi proyecto es independiente. O sea, yo llevo financiando, no es una disquera. No agarro un empresario que me contrató. O sea, yo buqué Lunario, literal, ese día. Los ensayos y todo de los músicos. Todo eso lo estoy financiando con mis ahorros y con mi esfuerzo y las lágrimas y la sangre de 7 niños. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que yo ya tengo el show que lo hice en formato mucho más pequeño para la gira que hice en la República. Y a la hora de hacer Lunario, pues digo, quiero meterle mucho más. Entonces lo que estoy haciendo, aparte de los músicos en vivo que ya teníamos, metí una sección de cuerdas, metí metales, metí bailarinas, metí la pantalla con otros visuales que tenemos, videos que voy a estar grabando que van a tener que ver, tienen que ver con el storytelling del concierto. Entonces hay muchos elementos bien bonitos que va a tener para que si conocen o no mis canciones, la gente que vaya realmente la va a pasar, cabrón. Y a eso se agradece porque muchas veces, tal vez puedes decir, mi amiga me trajo. Ajá, justo. Pero si no eres un showman o si no te entregas al público, dices, no, pues la pasé de una aburrida. No, eso es bueno, va a decir. Sí, claro. Y vas a tener invitadas, va a ircito, que va, 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 va. ¿Quién va a estar contigo? Pues mira, quise obviamente jalar a la gente con la que, aparte de Nala. A la banda. ¿Nala va a estar? Sí, Nala va a estar obviamente, pero pues estoy invitando a gente que se ha sumado al proyecto con los que tengo ya canciones, o sea, Mario Bautista. ¿Qué? Este, Jimena Zariñana, que también tenemos una rolita juntos. Le dije a Pati Cantú, obviamente están, todo se puede caer, pero van a ir, este, algunos invitados especiales ahí, este, Edwin Luna, también estamos platicando con él. Ay, Edwin, dí que sí, te encanta, no te hagas. Dale.